Hola, nosotros somos Construcciones Artesanales La Doera. Nosotros nos dedicamos a hacer todo tipo de acabados y hornos de leña. En esta ocasión vamos a hacer la remodelación de un horno que hicimos hace tres años en un taller. Para la construcción de los hornos utilizamos un piso de recinto volcánico que retiene muy bien la temperatura. Utilizamos para la bóveda adobe que es un material natural que tenemos al alcance que tiene propiedades térmicas muy buenas, retiene la humedad que eso ayuda mucho a la cocción de los alimentos. Y sobre este tenemos un aislante que fabricamos con fibra natural y tierra. Ahora vamos a hacer el acabado que va a consistir en dos partes. Primero vamos a hacer unos detalles de mosaico en la parte inferior del horno y vamos a terminar con un estuco de cal. Acompáñenos. Antes de colocar los mosaicos fijamos una malla gallinera como anclaje para que el mortero base cal pueda con el peso de los mismos. Y fue el mismo mortero que usamos para regular la superficie. La mezcla fue de una de cal para dos de arena gruesa con dos puños de cemento en cada bote. Después agregamos medio volumen en paja picada. Para el acabado fino mezclamos una parte de cal por una parte de marmolina acero fino para una quinta parte de marmolina impalpable para darle más plasticidad. Agregamos agua hasta lograr una consistencia pastosa y más adelante el pigmento hasta lograr el tono deseado. Para este enlucido de cal aplicamos una capa fina de aproximadamente 3 milímetros con una llana de acero inoxidable. Después regulamos la superficie nuevamente con la plana de madera. Para el bruñido característico del Tadelac pulimos con ayuda de la llana y una piedra semipreciosa agregando jabón creando una superficie cerrada que lo protegerá obteniendo un bello acabado. Nos gustan mucho los hornos de barro porque además de ser un proyecto muy lindo en el que pues haces de todo, ¿no? Tienes una bóveda de adobe, tienes arcos, tienes herrería, tienes plomería. Es un proyecto que incluye muchas cosas pero además muchas veces es una fuente de trabajo o es una fuente de convivencia que pues beneficia a las personas, ¿verdad? De tener un horno de barro cerca también. Pues los materiales son accesibles entonces pues cualquiera podría tener su horno. Gracias por acompañarnos, síganos en nuestras redes. Hasta la próxima. ¡Gracias!